La la, la 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 Ahora sí, que es lo que ha vuelto vuelto Ahora sí, ahora sí Amor, amor, amor... Mi amor para gozar Alejo, que sabroso está No vuelvo a mirarme, por verme將 Oye, mi rumba, qué buena Yo me tiro pa' el solar Oye, mi rumba, qué buena Yo me tiro pa' el solar Una rumba, otra pareja Oye, mi rumba, qué buena Yo me tiro pa' el solar Oye, mi rumba, qué buena Yo me tiro pa' el solar Una rumba, otra pareja Oye, mi rumba, qué buena Yo me tiro pa' el solar Pero tengo mi corazón Una rumba, otra pareja Oye, mi rumba, qué buena Yo me tiro pa' el solar Yo me tiro pa' el solar Oye, mi rumba, qué buena Yo me tiro pa' el solar Yo me tiro pa' el solar Yo me tiro pa' el solar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video